Buenas tardes y muchas bendiciones a todos Vamos a estudiar Génesis 37 Por favor tengan sus Biblias listas Génesis 37 Empieza la última sección de Génesis Recuerden que habían 10 genealogías o 10 secciones Y esta es la última Capítulo 37 es la introducción a la historia de José, hijo de Jacob El resto de Génesis a partir de ahora será la vida de José Que se compara con Israel En el sentido de que fue llevado a Egipto donde fue esclavo Lo que sí podemos decir como parte de la introducción Es que José fue grandemente utilizado por Dios Para salvar a su familia Y muchas otras naciones antiguas Su estrategia para guardar alimentos en los años de abundancia Ayudó a salvar millones de vidas Vamos a empezar con Génesis 37, el 1 al 4 Y hablaremos de la posición de hijo predilecto Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán Esta es la historia de la familia de Jacob Cuando José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpá Mujeres de su padre E informaba a José a su padre la mala fama de ellos Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Génesis 37, el 1 al 5 Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan This is the account of Jacob's family line Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers The sons of Bilá and the sons of Zilpá His father's wives And he brought their father a bad report about them Now Israel loved Joseph more than any of his other sons Because he had been born to him in his old age And he made him an ornate robe for him When his brothers saw that their father loved him more than any of them They hated him And could not speak a kind word to him En el capítulo 35, verso 27 Nos quedamos en Hebron con Jacob y su familia In chapter 35, verse 27 Jacob was living in Hebron with his family Vemos en estos versículos que Jacob todavía era un extranjero en la tierra que Dios le había prometido And we see in these verses that Jacob was still a stranger in these lands Pasarían más de 400 años para que sus descendientes volvieran a poseer esta tierra que Dios les dio More than 400 years would go by before they and their descendants would possess that land Y en el versículo 2 empezamos a hablar de José And in verse 2 we start to talk about Joseph José es un nombre bastante común Joseph is a very common name Para los que tienen este nombre, ¿usted sabe qué quiere decir José? For those of you who have that name Joseph, do you know what it means? Es muy interesante el significado El significado de José quiere decir que él añada Quiere decir que Dios añada El nombre de Joseph significa que él añada Cuando dice él, significa Dios José nació en Padamaran Lo que hoy en día se conoce como la nación de Irak No sabemos en qué momento pero se fueron a vivir con su familia a Hebron And we don't know exactly when but at some point his family came to live in Hebron Hasta que José tuvo 17 años Until Joseph was 17 Sabemos que era pastor porque eso nos dice esta sección de la Biblia We know he was a shepherd Because that's what it says in this part of the Bible Junto con sus hermanos With his brothers Y una cosa muy triste And something that's very sad Es que sus hermanos lo aborrecían Is that his brothers hated him Algunas de las razones las encontramos en estos pequeños pocos versículos Some of the reasons we find in these few verses La Biblia dice que José acusaba a sus hermanos con Jacob The Bible says that Joseph would bring bad reports about his brothers to his father Jacob O sea, les acusaba acerca de las cosas malas que hacían sus hermanos And so he would bring bad reports about the things that his brothers did that were wrong Él traía malos reportes de los hijos menos favorecidos de Jacob And he would bring bad reports about the kids who were least favored in that family Los hijos de dos esclavas, Bilá y Silpá The children of two slaves, Bilá y Silpá Repito una vez más José fue el hijo preferido de Jacob Again I repeat that Joseph was the favored son of Jacob Y qué lamentable que Jacob continuó con lo que su padre hizo And it's very sad that Jacob continued with what his father did Porque Isaac amaba a Esaú más que a Jacob O sea, no aprendió la lección No debemos de tener hijos preferidos También dice que Jacob le hizo una túnica de colores a José En otras palabras quería que José se sintiera privilegiado entre sus hermanos Por si acaso es que existiera alguna duda acerca de los hijos predilectos Esta no es una buena posición Se lo aseguro 100% y cualquier profesional que estudia la familia se lo va a decir también La situación del hijo predilecto no es la mejor A veces estos hijos son hijos malcriados Se les deja hacer lo que ellos quieren Y los padres lo aprueban Lo más peligroso de ser el hijo predilecto Es que sus hermanos y hermanas lo van a aborrecer Por lo menos van a tenerle envidia Si leyéramos nuestras Biblias con más atención Y si oráramos a leer la Biblia Aprenderíamos que jamás es bueno tener un hijo predilecto Los hijos predilectos Como dije anteriormente Puede que sus padres los amen mucho Pero el resto de su familia no los va a amar Muy cortamente les voy a contar mi experiencia Yo soy la última de cinco hijos Mi hermano mayor y mi hermana mayor fueron los hijos predilectos Yo sentí mucho rechazo y falta de amor Y me afectaron profundamente por muchos años Es un gran dolor sentir que un padre o una madre ama a otros más que a mí Quiero pedir a todo padre o madre de familia O toda persona que es responsable de niños Debemos de expresar el mismo amor y la misma atención a todos los hijos Así no habrá uno de ellos que se sentirá lastimado Yo se los suplico Por favor, consideren estas palabras Si usted ha estado expresando favoritismo hacia uno Yo les suplico que pida perdón a todos sus demás hijos Pídales perdón Y a partir de este día Deles el mismo amor y atención a todos ellos Amén La segunda sección que vamos a estudiar es Génesis 37 del 5 al 11 La siguiente sección que quiero hablar es Génesis 37 del 5 al 11 Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Y él les dijo Oíd ahora este sueño que he soñado He aquí que harábamos manojos en medio del campo Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío Le respondieron sus hermanos ¿Reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí que he soñado otro sueño Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí Y lo contó a su padre y a sus hermanos Y su padre le reprendió y le dijo ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos A postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia Mas su padre meditaba en esto Génesis 37, versículo 5 Joseph had a dream And when he told it to his brothers They hated him all the more He said to them Listen to this dream I've had We were binding sheaves of grain Out in the field When suddenly my sheaf rose and stood upright While your sheaves gathered around mine And bowed down to it His brothers said to him Do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more Because of his dream and what he had said Then he had another dream And he told it to his brothers Listen he said I had another dream And this time the sun and the moon And eleven stars were bowing down to me When he told his father As well as his brothers His father rebuked him And said What is this dream you had? Will your mother and I And your brothers Actually come and bow down to you Bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him But his father kept the matter in his mind Esta sección se trata acerca de los sueños de José Que enojaron a sus hermanos This section is about the dreams that Joseph had That angered his brothers Joseph les contó sus sueños proféticos Joseph told them his prophetic dreams Obviamente José no se dio cuenta Que estos sueños molestaría a sus hermanos It seems like Joseph didn't realize That these dreams would aggravate his brothers Es posible que José contó estos sueños Con una actitud de orgullo And it's possible that he told these dreams With an attitude of arrogance Cualquiera que haya sido la razón Whatever the reason El resultado The result Fue que sus hermanos lo odiaron aún más Was that his brothers would hate him even more Sin embargo Sin embargo Los sueños de José Si se cumplieron años más tarde Nonetheless Yes His dreams would be fulfilled Years later Cuando José contó el segundo sueño When Joseph told the second dream Aún su papá lo regañó Even his father Reprimanded him Es un poquito obvia La arrogancia de José It's obvious The arrogance of Joseph Pero La Biblia dice Que Jacob Guardó estas cosas En su corazón But the Bible says That Jacob Kept these things in mind Porque Él sentía Que estas cosas Venían de Dios Because he felt That these things Are coming From God Después que José Contó el segundo sueño After Joseph told the second dream Es la cuarta vez Que se habla De los sentimientos negativos De los hermanos de José It's the fourth time The Bible talks about The negative feelings His brothers had for Joseph Vamos a leer Verso 37 Los versos 12 Al 22 We're going to read Genesis 37 Versos 12 To 22 Después fueron sus hermanos A apacentar las ovejas De su padre En Siquem Y dijo Israel a José Israel es la misma persona Que Jacob Tus hermanos Apacientan las ovejas En Siquem Ve Y te enviaré A ellos Y él respondió M aquí Y Israel le dijo Ve ahora Mira cómo están tus hermanos Y cómo están las ovejas Y tráeme la respuesta Y lo envió Del valle de Hebrón Y llegó a Siquem Y lo halló Un hombre Andando Él Errante Por el campo Y le Y le preguntó Aquel hombre Diciendo ¿Qué buscas? José respondió Busco a mis hermanos Aquel hombre Respondió Ya se han ido De aquí Y yo les oí decir Vamos a Dotán Entonces José Fue tras de sus hermanos Y los habló En Dotán Cuando ellos Lo vieron de lejos Antes de estar Acerca de ellos Y dijeron El uno al otro He aquí Viene el soñador Ahora pues Venid Y matémosle Y echémosle En un asistente Y veremos Alguna mala bestia Lo devoró Y veremos Qué será De sus sueños Cuando Rubén Oíó esto Lo libró De sus manos Y dijo No lo matemos Y les dijo Rubén No derrame En sangre Echarlo En esta cisterna Que está En el desierto Y no pongáis Manos en él Por librarlo Así De sus hermanos Para hacerlo Volver A su padre Genesis 37 Verse 12 Now his brothers Had gone To graze Their father's Flocks Near Shechem And Israel Said to Joseph As you know Your brothers Are grazing The flocks Near Shechem Come I am going To send you To them Very well He replied So he said To him Go and see If all is well With your brothers And with the flocks And bring word Back to me Then he sent Him off From the valley Of Hebron When Joseph Arrived At Shechem A man Found him Wandering around The fields And asked him What are you Looking for He replied I am looking For my brothers Can you tell me Where they are Grazing their flocks They have moved On from here The man said I heard them Say Let's go To Dothan So Joseph Went after his brothers And found them Near Dothan But when they Saw him In the distance And before He reached them They plotted To kill him Here comes The dreamer They said To each other Come Now Let's kill him And throw him Into one of these Cisterns And say That a ferocious Animal Devoured him Then We'll see What comes Of his dreams When Reuben Heard this He tried To rescue Him From their hands Let's not Take his life He said Don't shed Any blood Throw him Into this Sister in here In the wilderness But don't lay A hand On him Reuben Said this To rescue Him From them And take Him Back To his father Esta sección Se llama El delator De sus hermanos This section Is called The one who tells On their brothers Esta sección Nos habla De Siquén This section Talks to us About Shechem Recuerden que La última vez Que leímos Acerca de Siquén Fue la masacre De toda una población Como consecuencia De la violación De una de las hijas De Jacob Siquén Eran más o menos 50 millas De Hebron Imagínense Cuánto tiempo Tomaría Por lo menos Una semana O cinco días Caminar Desde Hebron Hasta Siquén Imagínense Cuánto tiempo Tomaría De Shechem A Hebron Al menos Cinco días O una semana Es posible Que Jacob Envió a José A ver Cómo estaban Sus hermanos A causa De la masacre Que acabo De mencionar Jacob Quería asegurarse Que también El ganado Estuviera bien No entendemos La Biblia No explica Por qué Se fueron Hasta Dotán Pero eran Por lo menos Un día más De viaje Desde Siquén Tres millas Desde Siquén Hasta Dotán Y bastó Para ver a José Para que sus hermanos Desearan Desearan matarlo Tanto fue el odio Que le tenían A José Y vemos Y vemos que Rubén Trató de hacer algo Para ayudar A su hermano Pero no tuvo Mucha influencia Él se perdió Él se perdió También el respeto De sus hermanos Cuando faltó El respeto A su padre Cuando se acostó Con una de sus concubinas Rubén tenía Deseos sinceros De salvar A su hermanito Y les pide A los demás hermanos Que no lo maten Sino que lo dejen Morir en una cisterna Donde no había agua En el desierto Perdónenme Pero no era diferente De matarlo Con sus propias manos Si este caso Se llevara a una corte Y si José hubiese muerto En esa cisterna Igual todos los demás hermanos Hubiesen sido hallados Culpables de asesinato Lo peor que podemos hacer Con los hijos Es ponerlos Los unos Con los otros Lo que les voy a contar Es un pasaje Desafortunado De mi familia Recuerden que yo era La última De cinco hijos Mi mamá me mandaba A espiar a mi papá Y a espiar a mis hermanas Mi mamá me mandaba A espiar a mi hermano Y a mi padre Pero Mis hermanas Si hacían algo Que no debían Me amenazaban Si abría mi boca Con mi mamá Si mis hermanas Mis hermanas No me querían Por como mi mamá Me mandaba a espiar Mis hermanas Mis hermanas No me gustaron Porque de mi mamá Me enviaría Para espiar Y a veces Si Los delaté Con mi mamá Porque yo no sabía Que era Lo correcto Porque No sabía Lo correcto Y Mis hermanas No, no digo Que me odiaban Pero sí Se enojaban Conmigo Y mis hermanas No diría que me odiaban Pero Ellos me quedaron Engros Entonces Yo sí Sentí mucho rechazo De parte de mis papás Y de parte De mis hermanas Mayores ¿Qué aprendemos De este pasaje De la Biblia? ¿Qué aprendemos De este pasaje De la Biblia? Tenemos que tener Mucho cuidado A veces pensamos Que porque está En la Biblia Entonces es correcto No está bien Mandar a los hijos De delatores De sus hermanitos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las consecuencias En la vida De José Nos enseñan Que no Se debe mandar A un hermanito A delatar A los demás Porque las consecuencias De la Biblia Y José Pagó Por lo que Su padre Hizo Y José Pagó Por lo que Su padre Hizo Y cómo Lo pagó Y cómo Lo pagó Con muchos Años De sufrimiento Y dolor Many years Of suffering Y pain Jacob Mismo Lo pagó Jacob Hizo Pagó Porque fue Separado De su hijo Preferido Por tantos años Por tantos años Una vez más Les suplico Padres Madres De familia Jamás Utilice A sus hijos Para espiar A nadie Jamás Les pida Que estén Delatando Las malas Crianzas De sus hermanitos Porque eso Va a sembrar División Separación Y como Antes dije Va a causar Sufrimiento Por muchos años Y como Dije Va a causar Sufrimiento Por muchos años ¿Verdad?